hoy en sabores vintage te traigo la mejor pasta que vas a poder probar en toda tu vida una pasta con tomates rostizados que queda súper cremosa y muy deliciosa además con un quesito gratinado encima que la verdad es que es una locura a mí me encanta esta pasta prepararla sobre todo en tiempecito de frío y con una copita de vino así que a continuación te dejo con los ingredientes y con el procedimiento para poder hacer esta fácil y sencilla receta así que vamos a comenzar voy a utilizar de 7 a 8 dientes de ajo aproximadamente los cuales al ser rostizados van a tener una explosión de sabor súper increíble ok de igual manera voy a utilizar 8 piezas de tomates aladet y como súper tip les recomiendo que cuando compren los tomates sean súper turbo mega maduros porque esto hace que la salsa para la pasta sea nombre una bomba increíble y por último voy a utilizar una cebolla blanca de tamaño mediano ahora sí en un sartén a fuego medio voy a colocar de 4 o 5 cucharadas de aceite de aguacate tú puedes utilizar aceite de olivo aceite comestible vegetal aceite de coco el que tú gustes y voy a empezar acomodando todos los tomates y las cebollas para que se vayan rostizando recuerda esto es a fuego medio le vamos a dar su tiempo para que nada se nos queme pero que si se vaya rostizando poco a poco se cocine y todo increíble voy a empezar sazonando con sal una cucharadita de orégano esto le va a dar un sabor impresionante voy a colocar también pimienta al gusto yo estoy utilizando de molido grueso de igual manera voy a agregar dos hojas de laurel y una cucharadilla nada más de páprica o pimentón ahumado esto le da un sabor increíble pasado unos ocho minutos le voy a dar la vuelta a mí tomatitos cebollitas y ajitos y aquí los voy a estar dando vuelta y vuelta constantemente para que yo me cerciore de que se rosticen perfectamente bien sin que se me vayan a quemar este procedimiento le da un giro completamente diferente a la base de nuestra pasta que en este caso va a ser la crema ok así que si ustedes deciden hacer de repente en utilizar los mismos ingredientes y las mismas especias y licuar todo en crudo posteriormente cocinarlo la verdad es que el resultado no va a ser el mismo hay que estar dorando aquí rostizando perfectamente bien la idea de colocar todas las especias en este punto del rostizado es precisamente para que se vayan empapando de todos esos sabores y a su vez las especias exploten en este punto de cocción ok así que aquí vamos a estar checando esto durante unos 15 minutos más y cuando ya esté listo dejamos enfriar y llevamos a licuar junto con un cuadrito de nor suiza también aquí tengo una cajita de puré de tomate de 345 gramos de la cual solamente voy a utilizar la mitad aquí también tengo una cajita de media crema y una barrita de queso filadelfia la pasta que voy a utilizar es de esta marca y se llama tortiglioni o algo así de 500 gramos este paquete me va a dar para la porción de pasta más bien de salsa que estoy preparando así que en una olla a fuego medio voy a colocar los extremos de la cebolla que utilicé al principio para ir saborizando el agua donde se va a hacer la cocción de esta pasta también aquí tengo unos dientillos de ajo también los agrego un poquito de sal también voy a agregar dos hojitas de laurel y por último agregaremos una pizca de pimienta y yo si soy de la idea de que cuando cocinamos pasta es muy importante condimentar un poco para que ésta ya salga con una explosión de sabor sino que chiste tiene y bueno para poder agregar nuestra pasta a esta olla con muchísimo sabor tenemos que dejar que el agua primero llegue a casi el punto de ebullición es decir cuando ya esté burbujeando el fondo de la olla esa va a ser la señal que nos va a indicar que es momento de agregar nuestra pasta y bueno el tiempo de cocción que yo le voy a dar a mi pasta por el tipo de textura va a ser de 11 a 13 minutos a fuego medio tapadita sin embargo la voy a estar checando constantemente para ver que esto sea realmente correcto y esté en modo al dente o algo así ok así que aquí la dejamos tapadita durante el tiempo que les dije para que haga su vaporcito y vamos a checar después cuál es el resultado cuando mi pasta se ve así cuando ya quedó al dente lo que voy a hacer es apagarle a la estufa drenarle todo el agua retirar los ajos la cebolla y el laurel y ahora sí continuar con el siguiente paso en la olla en donde vamos a finalizar la cocción de nuestra pasta voy a agregar 45 gramos de mantequilla con tres cucharadas de aceite comestible vegetal aceite de coco o aceite de aguacate el aceite que tú quieras para que ahí cocinemos a fuego medio la crema o salsa que hicimos para nuestra pasta anteriormente ok aquí la voy a dejar tapadita aproximadamente por unos 15 minutos a fuego medio pasado ese tiempo ya que hirvió perfectamente bien ahora sí le apagamos y agregamos nuestra pastita y la mezclamos súper bien para que ésta se impregne de esta deliciosa salsa o crema que hicimos con los tomates rostizados la cebollita los ajos y las especias la verdad es que esta pasta ha sido una de mis favoritas desde que la empecé a hacer y fui girando las versiones las presentaba con boneless con le agregaba carne molida hacia algunos albondigones y la verdad es que a esta pasta por el tipo de procedimiento todo le va súper bien y yo sé que si tú la pruebas te va a encantar por último vamos a agregar algún queso que gratine por la parte de encima de la pasta tú puedes utilizar también algún queso parmesano te recomiendo que sea fresco para que sea un sabor más potente y yo estoy utilizando en este caso un queso gouda pero puedes utilizar manchego algún queso chihuahua o tu queso de preferencia que derrite increíblemente así que después de que expolvoreamos la superficie de nuestra pasta con este deliciosísimo queso vamos a dejar tapadita la pasta para que haga vaporcito el quesito se gratine y ya va a estar lista para servir y miren nada más este queso gratinado sobre la pasta más espectacular que vas a poder probar en todita todita tu vida la verdad es que yo te la recomiendo muchísimo una nochecilla romántica con tus amigos con la persona que más te gusta en el mundo con una copilla de vino y la verdad es que con esto tienes un éxito rotundo en cualquier reunión que tengas ok así que eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben que si este vídeo les gustó denle like suscríbanse que es súper turbo mega importante y no se olviden de dejarme todos sus comentarios aquí en la parte de abajo porque yo todos todos los leo yo les mando muchísimos besos muchísimos abrazos y nos vemos en el próximo vídeo adiós